y hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de quien te habla ángelo y el día de hoy te voy a estar hablando de por qué los 40 fps son el mejor punto intermedio entre rendimiento y calidad y vamos a empezar explicando por qué 40 fps bueno lo primero que tengo que decir es que ya hoy en día es muy común que encontremos en la mayoría de los que jugamos televisores o monitores con refresco variable vía dar pero no sólo eso es que muchos cuando piensan en brr piensan en 120 hertz o más 75 quizás pero lo cierto es que hay muchos monitores brr que son de 60 ejercicios por ejemplo este que ustedes están viendo acá es un monitor 4k de la marca benq que tiene un refresco variable que va de 40 a 60 hertz es decir que aunque si bien no es un monitor de 120 igual puedo pues jugar a 40 ejercicios 45 45 o variar sin ningún tipo de inconveniente entre esos límites y la mayoría de monitores que son bien pueden ir desde 40 hasta pues 120 incluso algunos llegan tan bajo como hasta 24 frames por segundo ahora porque hablo de 40 frame de 40 fps 40 frames por segundo bueno voy a explicar lo primero tenemos que entender en la diferencia entre frames y frame time ok esto lo explicado ya en el canal pero bueno para los que son nuevos lo voy a explicar los frames por segundo son las cantidades de imágenes por segundo que se presentan en pantalla ya sea 30 60 120 o cualquier número variable que esté allí y el frame time es el tiempo que tiene que persistir esa imagen en la pantalla para que la imagen sea digamos o el movimiento sea fluido por ejemplo si nosotros tenemos juego que funciona a 30 frames por segundo entonces tomamos un segundo lo dividimos entre 30 y eso nos da el frame time es decir en este caso si dividimos uno entre 30 nos da 0.3333333 y así hasta el infinito entonces tenemos un tiempo de 0.33 que significa este tiempo es el tiempo que tiene que persistir cada imagen porque si bien podríamos tener 30 imágenes por segundo si éstas no persisten exactamente al mismo tiempo la imagen también se va a ver como si los frames estuvieran mal es decir si en algún momento una imagen está 20 milésimas de segundo la siguiente 40 la siguiente 33 y la siguiente 25 y en un segundo han pasado 30 imágenes tenemos 30 frames por segundo pero el frame time ha sido tan variable que entonces esa imagen no se ve fluida ok entonces lo importante que entendamos el frame time es por un simple motivo porque digo que el 40 frames por segundo es el punto intermedio bien si nosotros tomamos 30 frames por segundo y 60 frames por segundo ok eso nos daría 90 si lo dividimos entre dos veces nos da 45 y podríamos pensar pero 45 frames no son 40 frames y eso es correcto entonces el punto intermedio si lo sacamos por frames muchos dirían que tienen que ser 45 pero lo cierto es que cuando hablamos de frame time es el número no es así el frame time es diferente ok entonces ya dijimos anteriormente que si vivíamos un segundo entre 30 imágenes nos da 0.33 milésimas de segundo ok 0.0 33 si luego tomamos ok un segundo y lo vivimos entre 60 eso nos da 0.0 16666 y así hasta el infinito entonces si tomamos los dos frame time en este caso 0.0 16 y 0.0 33 y lo sumamos esto nos da 0.49999 y así hasta el infinito es decir 0.05 esencialmente ok entonces tenemos este 0.05 y qué es lo que pasa cuando nosotros dividimos 1 entre 40 justamente nos da 0.05 que es el frame time es el tiempo que está en pantalla por eso aunque parezca contra intuitivo 40 frames por segundo realmente es el punto intermedio entre 30 frames y 60 cuando se habla de persistencia de frames por eso es un punto bastante interesante que vamos a explorar hoy cuando estamos buscando fluidez verdad no que esos 60 fps que todo el mundo se pelea tanto y que todos queremos porque es el mínimo y que bueno ha traído mucho de qué hablar pero que digamos que quizás para algunos es bastante complicado de alcanzar pero entonces 30 nos parece demasiado poco pues bien 40 fps es un punto nos vamos a obtener una gran fluidez y además podemos obtener una muchísima mejor calidad de imagen ok y eso es lo que quiero demostrarles el día de hoy con este vídeo y los benchmark que vamos a ver a continuación no sin antes decirles que tienen que entender una cosa lo que ustedes vayan a ver en sus pantallas lamentablemente no les va a reflejar realmente cómo es de fluido y cómo se ve el 40 fps incluso lo van a poder ver un poco mal porque porque youtube trabaja oa 30 oa 60 fps oa 25 incluso pero no a 40 entonces qué va a pasar que va a haber una serie de digamos estoy metiendo 40 fps dentro de un con el contenedor que funciona 60 y esto significa que esos 20 frames faltantes básicamente se van a hacer frames repetidos de la imagen que les voy a mostrar acá entonces no se va a ver igual de fluido que entienden eso pero lo que les quiero demostrar es las diferencias no todo lo que podemos ganar en calidad de imagen cuando digamos encontramos ese punto intermedio que es jugar a 40 en vez de a 60 frames por segundo así que vamos con los ejemplos y luego volvemos para hablar de otra cosilla comenzamos con uno de mis juegos favoritos dying light 2 que es un juego que está bastante bien optimizado hoy en día pero como pueden ver incluso a esta calidad pues estamos usando ray tracing en llegar a 60 veces pues no es tan estable sin embargo pues la verdad es que se deja jugar bastante bien a 50 entre 50 y 60 fps pero eso sí usando 1080p con dlc es en balance para digamos más o menos establecer un balance no igual pues tenemos ray tracing y alguno podrá decir bueno desactiva el ray tracing seguro que llegas a esos 60 fps estables lo cual es verdad pero sin embargo si jugamos a 40 fps podemos subir la resolución a mil 440 p eso sí usando del ss performance pero aún así creo que del ss performance se ve mucho mejor que 1080p balance manteniendo lo que es el ray tracing que al final del día pues tiene una red x 20 60 vamos a aprovechar todos esos bonitos efectos de luz y de reflejo no que nos da esta tarjeta así como pueden ver acá pues tenemos unos 40 fps perfectos a una mayor resolución y pues manteniendo un buen balance de calidad howards legacy pues es otro juego que en este caso podemos jugar con relativa facilidad a 60 fps usando mil 440 pdlc balance y con el preset en ultra es decir la verdad es que va bastante bien no se pueden ver acá que si tiene algunos bajones sobre todo en el momento que empezamos digamos a volar un poco no por lo de la gran vista pero la verdad tampoco va tan horrible la 150 fps allí ha llegado a bajar pero es más que jugable sin embargo si queremos jugar a 40 fps pueden ver acá que podemos mantener todos los prises pero además podemos activar todos los efectos de ray tracing en ultra ok si también tiene algún bajoncito pero nada tampoco así como que odio mío se va a acabar el mundo y este juego se hace injugable y además que pueden bajar la calidad del rey 3 china hay o medio lo interesante es que ahora podemos jugar con el rey 3 sin lo cual mejora muchísimo los reflejos y la sombra en este juego y todavía mantenemos una suavidad bastante bastante buena luego por ejemplo en horizon forbidden west el último juego pues podemos jugar a mi 440 pdlc en performance usando el medium present aunque la verdad todavía nos sigue dando una calidad gráfica bastante decente no estoy usando resolución dinámica en este caso porque necesitamos entender exactamente cómo estamos jugando no a qué nivel y todo esto entonces pues la verdad si a 60 fps pero pueden ver que la gpu va bastante al límite va ahogada es decir podríamos encontrar un momento donde estos fps realmente bajen bastante más pero bueno al menos en la zona en la que estoy probando ahora no hay ningún problema sin embargo si jugamos con este juego en 106 podemos subir ahora el prisa a hay en este caso pues la verdad no está perfecto esos 40 fps y quizás debí ser un poquito más agresivo y subir solo el dls y mantener el prisa en medium o debí haber mantenido a subir expresa baja y ya va también a haber mantenido lo que el de les es en performance en todo caso como pueden ver pueden jugar con eso y obtener también unos 40 fps con una mayor calidad que a 60 en el caso de raza del clan fue bastante particular porque pueden ver acá no sé si es por la escena que me tocó pero que tenemos que jugar a 1080p dls en balance con el medium present para llegar a 60 fps es decir bueno no está mal el juego se ve muy bonito pero la verdad es que no me esperaba tener que utilizar un prisa tan alto de dlcs sabiendo que estoy jugando a medium y a 1080p pero bueno estos fueron los resultados más o menos de esta zona para obtener unos 60 fps relativamente estables sin embargo cuando jugamos a 40 fps podemos subir la resolución a mil 440 p mantenemos el prisa medio y el dls en balance pero con una resolución mucho malta pero lo más curioso es que ahora podemos activar todos los reflejos en alto y así en ray tracing y así tener una calidad de imagen muchísimo mayor porque los reflejos en este juego la verdad es que son una belleza y aportan muchísimo a lo que es el juego sobre todo por todos los temas de digamos textura no hay materiales metálicos que tiene el juego la verdad es que reinticción aporta muchísimo este caso de los reflejos entonces pues es una ganancia importante y muy estable además alan wake es otro juego del cual pues la verdad es que los 40 fps ayuda muchísimo acá para poder llegar a 60 fps tenemos que utilizar 1080p dlcs ultra performance y el low preset recordemos después de todo que la red de 2060 se recomendaba para 30 fps no para 60 así que para llegar a 60 hemos tenido que hacer bastantes sacrificios aún así como pueden ver pues está bastante bien lo que sí es raro es que nunca o sea hubo como ven hay una utilización de gpu que va como el 70 al 80 por ciento y cualquier otro príncipe la hacía bajar demasiado pero a 40 fps podemos obtener mil 440 p o sea aumentar la resolución bajar el del ss performance y además aumentar a medium preset es decir que estamos ganando muchísimo no sólo en resolución no sólo hemos tenido que digamos bajar el nivel del ss sino que además hemos podido aumentar a medium dándonos así pues un juego que gráficamente está mucho mejor aún como digo frame time que es bastante intermedio o sea es justo la mitad cyberpunk por ejemplo es otro juego donde se beneficia muchísimo para jugar a 60 veces con la 2060 super pues lo colocaba en 1440 p del s balance con el rey tracing en el low preset que nos activa únicamente lo que es las sombras locales en raytracing así que bueno digamos que estamos jugando mejor que en una consola porque en una consola básicamente juegas igual pero a 30 fps con el rey traición acá al menos pues estás duplicando el frame break eso sí solamente con las sombras locales y no todas las sombras sin embargo si luego pasamos a lo que son 40 fps podemos jugar con la misma calidad pero eso sí podemos activar la sombra del local en las sombras del sol y los reflejos como ven tenemos muchas más opciones de rey tracing como digo siempre los reflejos son de los que más aportan en este caso pues si hay algunos momentos algún bajoncito por aquí pero ya bueno podría jugar aumentando el del ssa performance o quitar alguno de los efectos rey tracing o cambiarlo por algún otro bueno como han visto la verdad es que yo creo que se ve muy bien y las ganancias que podemos obtener son enormes en cuanto a calidad de imagen en pasados juegos que teníamos un efecto de rey 3 y ahora a tener hasta cuatro efectos de rey 3 y sin tener que desmejorar la imagen o sea lo único que hemos perdido son 20 frames pero que en términos de frame time realmente no hacen una diferencia tan enorme tan marcada no podemos tener lo mejor de dos mundos pero una cosa que no les menciona que acá he usado una rtx 2060 super una tarjeta de gama pues media de entrada para que vean todas las ganancias que se puede tener pero esto no es lo único interesante de los 40 fps y es que además al estar jugando 40 fps podemos incluso llegar a estos niveles con algunos cpu bastante antiguos como en este caso el i7 6700 acá acá podemos ver por ejemplo en el caso del año hay dos con el i7 6700 como podemos jugar a 40 fps tranquilamente está evidentemente usando exactamente los mismos settings que usé anteriormente con el procesador más potente esto es para mostrarles como el hecho de limitar a 40 fps nos permite que una cpu de hace nueve años todavía pueda sacarle jugo a estos juegos porque estamos jugando en ese digamos punto intermedio entonces teniendo un monitor brr puedes aprovechar aún más tu antigua cpu lo mismo ocurre con horizon forbidden west que como pueden ver acá más allá de algún bajo bajo un sitio puntual que puede ser por lectura de disco o algún momento de saturación la verdad es que el juego va a 40 fps como una roca y se está comportando bastante bien aquí ven no hay demasiados inconvenientes y puedes disfrutar todavía del i7 6700 en vez de cambiar de cpu por ahora te podrías cambiar solamente el monitor para que te acepte 40 fps y así seguir sacándole el jugo a tus componentes como ven no es necesario tener lo último de lo último si sabemos adaptarnos y curiosamente en el cyberpunk si aquí vemos pues que un poco más le afecta esto debido a todos los efectos de ray tracing donde lamentablemente pues el juego va entre 35 y 40 fps podríamos quitar algún efecto de ray tracing para llegar a esos 40 fps pero si tienes algún procesador más moderno que éste o un procesador de 6 core entonces sabes que no vas a tener ningún tipo de inconveniente o sea que estoy llevando esto un poco al extremo pero como pueden ver es bastante capaz todavía de hacer muchísimo con el i7 6600 bien estos fueron tres pequeños ejemplos que le coloque allí porque algunos juegos incluso con esta cpu se hacía un poco difícil mantener 40 fps sobre todo por el tema de ray tracing y otras cosas pero aún así como han visto pues podemos seguir jugando y disfrutando con un i7 6700k a muchos títulos a una gran calidad esto significa que si tiene una cpu medianamente decente más reciente 40 fps va a alargar muchísimo la vida útil de ese de ese sistema pero además de eso si tienes una tarjeta que soporte generación de frame con fcr3 o con el frame generation pues puedes llevar esos 40 fps a unos 80 fps 70 fps y así tener un punto bastante intermedio bastante interesante sobre todo con envidia del ss ya que 40 fps es el punto justamente que envidia recomienda como mínimo ya que a partir de allí vas a notar una gran fluidez entonces como han visto desde mi punto de vista honestamente creo que 40 fps a día de hoy podría ser una un gran punto intermedio que te invito a que experimentes si tienes un monitor que te permita o colocar en los hercios a 40 o es de ver refresco variable es decir que harta de 40 hasta 120 hasta 60 hasta 70 cualquiera que sea tu monitor pero como ven es muy sencillo conseguir un monitor a día de hoy que te acepte refresco variable con free 5 y cualquier otra tecnología la de envía bici en sí ya recuerdo como dice de envidia entonces como han visto este es un monitor normalito 4k 60 hertz pero que soporta brr de 4 hasta de 40 a 60 hertz lo cual incluso en este caso me serviría perfectamente bien todos mis monitores son de refresco variable este es el menor tengo uno de 120 por acá y este de 144 por acá más el televisor que tengo también así que como ven creo que hoy en día la mayoría de los que somos jugadores tenemos un monitor brr pero no necesariamente tenemos un pc a tope que nos permita explotar esa capacidad de 120 hertz esto porque evidentemente un monitor lo puedes conseguir por 100 dólares con brr pero un bonito una máquina que te pueda mover un juego a 120 fps pues la verdad no es tan económico pero aún así puede aprovechar ese monitor de una manera más inteligente y sacarle todo el jugo a tus juegos y a tu pc así que dime si te ha gustado este vídeo de dejarlo en los comentarios porque creo que la verdad 40 fps podría como dirían por ahí 40 fps es el new black o 40 fps es el new 60 vamos a ponerlo así ok un saludo amigos pero que le haya gustado este vídeo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego